Paciente con tosis palpebral, la etiología neurogénica más probable, ¿cuál es? Entonces, tosis es la caída del párpado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la causa neurogénica? ¿Quién eleva el párpado? Hay dos estructuras que elevan el párpado. El músculo de Müller, que tiene inervación simpática, y el elevador del párpado superior. Que tiene inervación parasimpática a través del tercer par craneal, ¿correcto? Esos dos sostienen el párpado. Entonces, cuando el párpado superior se cae, o se ha lesionado el simpático, o se ha lesionado el parasimpático. Pero no tiene nada que ver con el nervio facial, porque el nervio facial lo que hace es cerrar el ojo por el orbicular. No tiene nada que ver nada con el trigémino. El trigémino da la sensibilidad de la córnea o de la parte anterior del ojo. Con el sexto, porque inerva el recto externo. No tiene nada que ver con la tosis. Tampoco el tumor cerebral. Acá está la causa, ¿no? O ya sea lesión del simpático, como en el síndrome de Horner, ¿verdad? Por lesión del simpático, por el tumor de Pankoas, ese carcinoma epidermoide de pulmón que lesiona el simpático y genera tosis, miosis, en oftalmos. O por lesión del parasimpático, que puede ser por la diabetes, puede ser en un paciente hipertenso, o la compresión del núcleo, ¿no? En un aneurisma de la comunicante posterior, recuerden. Puede comprimir el núcleo del tercer par. Y eso se manifiesta cuando se lesiona el núcleo o el nervio del tercero, se produce la caída del párpado. En la estadística, miran, tosis de origen neurogénico, ¿no? Porque la causa más frecuente de tosis es aponeurótica, o sea, por debilidad de la aponeurosis. Pero cuando me dicen etiología neurogénica, pensar en la lesión del tercer par, porque el tercer par da inervación al elevador del párpado superior. No tiene nada que ver con el facial. El facial lo que hace es inervar al orbicular del ojo y lo que hace es cerrar el ojo. Entonces, no abre el ojo, sino el facial cierra el ojo. Por eso, cuando hay parálisis facial, el paciente no puede cerrar el ojo. Y ese es el famoso signo de Bell, ¿no? En la parálisis facial periférica, signo de Bell. No puede cerrar el ojo y se ve la esclera blanca, ¿no? Entonces, cuando nos dicen tosis de etiología neurogénica, o es lesión del parasimpático, que tiene que ver con el tercer par, o lesión del simpático por la inervación del músculo de Müller, ¿no? Todos los demás no tienen nada que ver con la elevación del párpado superior. ¿Qué es el eversión del párpado? El ectropión, miren la imagen del ectropión. Es la eversión, ¿no es cierto? La eversión de lo que viene a ser el párpado. El párpado esté vertido. Entonces, al tener una eversión del párpado, eso se relaciona con queratopatía de exposición. Queratopatía, o sea, es una queratitis por exposición. La blefaritis es la inflamación del párpado, ¿ya? Ahí te van a decir, pues, placas costrosas o costras en el borde palpebral, ¿no? Con secreción, etcétera. La triquiasis es cuando tenemos posición anómala de las pestañas. Las pestañas están hacia adentro. A diferencia de la distiquiasis, que es una cantidad anormal, cantidad anormal de pestañas, ¿no? Tiene una segunda fila de pestañas, ¿ya? Diferente, ¿no? La triquiasis es una posición anómala y la distiquiasis es una cantidad anómala de pestañas. El blefarospasmo es producto de la irritación de la córnea. Cuando hay un cuerpo extraño en la córnea, o sea, una queratitis, hay, acuérdense, fotofobia, blefarospasmo y lagrimeo. Esta pregunta es directa. Deben acordarse que el ectropion, que es la versión del párpado, expone la córnea y eso genera una queratopatía por exposición. ¿Ya? Queratopatía, queratitis por exposición. No tiene nada que ver con blefaritis. Acuérdense que la blefaritis bacteriana más frecuente es por estafilococo aureus. Triquiasis, distiquiasis tienen que ver con la pestaña. No te confundas, algunos por ahí han marcado. Cuando te dicen posición anormal de las pestañas, triquiasis, distiquiasis es cantidad anormal. Y blefarospasmo no. Al contrario, en el ectropion lo que se expone es la córnea. No se cierra el ojo para proteger la córnea, sino queda abierta. Tumoración en párpado superior y te ponen entre paréntesis orzuelo y te dicen qué glándula está implicada. Ahora, el orzuelo puede ser externo o puede ser interno. Porque hay glándulas afuera y adentro del párpado. Si es orzuelo externo es por infección de la glándula de seis, que es sebácea, y mol sudorípa. Si es el orzuelo interno es por afectación de esta glándula sebácea, que es la glándula de meibomio. Entonces, miren, acá está seis, acá está meibomio, acá está sudorípara, que es mol. ¿Cuál es, doctor? Cuando te enfrentes a un tipo de pregunta donde veas más de una alternativa que puede pasar, como este caso, entonces lo siguiente es que te preguntes cuál es más frecuente. Y esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? Esto, la afectación de la glándula de meibomio. ¿Correcto? Entonces, ahí pensar en lo más frecuente. Cuando veas más de una alternativa, vete por lo más frecuente. O lee bien la pregunta también, porque acá te dice tumoración en el párpado, ¿no? No te dice nódulo doloroso en el borde palpebral. Porque si te hubieran dicho en el borde palpebral, ahí sí es el orzuelo externo. Cuando te dicen en el borde externo, borde palpebral, ahí sí es orzuelo externo. Acá te está diciendo tumoración en el párpado, no en el borde, en el párpado. Entonces, tiene que ver con la glándula de meibomio. Que he dicho, también sea de paso es frecuente. Entonces, acá el orzuelo, ¿qué glándula está implicada? No te está diciendo en el borde externo o en el borde palpebral. Porque ahí sí podría ser 6, pero también podría ser mol, que es una glándula sudorípara. Entonces, si marcas la A, ¿por qué no marcarías la E? Porque en el orzuelo externo está tanto 6 como mol. Entonces, eso también debes razonar, ¿no? Si marcas la A, ¿por qué no marcas la E? Si ambos se afectan en el orzuelo. ¿Cuál es el único en la parte interna? Meibomio, pues. Es el único, ¿no? En la parte interna. Y justamente te dice tumoración en párpado. Que se entiende como en la parte interna. Porque para que sea 6 mol, te tendrían que decir en el borde externo o simplemente en el borde del párpado. Acá, el conducto lácrimonasal drena en el cornete nasal. Esto también es una pregunta que deben recordar de anatomía, ¿ya? Entonces, miren, acá está la glándula lagrimal, ¿no? Miren los canalículos, el saco lagrimal y este es el conducto nasolagrimal, ¿no es cierto? El conducto nasolagrimal que drena en el meato inferior. En el meato inferior. No se confundan con los senos paranasales. Ahí sí es diferente, ¿verdad? El seno frontal, el seno maxilar y los etmoidales, ¿no? Los etmoidales anteriores, todos ellos drenan en el meato medio. Y en el meato superior, drenan los etmoidales posteriores. En cambio, en el meato medio, el seno frontal, los etmoidales anteriores y el seno más grande, que es el seno maxilar. Y en el meato inferior, el que drena es el conducto nasolagrimal. Eso es importante de anatomía. Entonces, en la estadística, miren, la mayoría hecho bien, en el meato medio drena el conducto nasolagrimal. No te confundas, los senos paranasales drenan en el meato medio, excepto los etmoidales posteriores que drenan en el meato superior, ¿verdad? Todos los demás en el meato medio. Y el conducto nasolagrimal solo en el meato inferior. La cavidad orbitaria se comunica con el seno cavernoso, que es un componente del sistema venoso, justamente con las venas oftálmicas. Es una pregunta directa. Creo que no hay mayor cosa que comentar ahí. Lo importante sí es recordarte la famosa trombosis del seno cavernoso, que es una complicación de la celulitis orbitaria. La celulitis orbitaria se complica con trombosis del seno venoso cavernoso. La cavidad orbitaria se comunica con el seno cavernoso a través de las venas oftálmicas. No tiene nada que ver con el plexo nasociliar, que forma parte del quinto par. Recuerden el nervio nasociliar del trigémino, que es un par craneal mixto. Es sensitivo y motor. Recuerden, sensitivo, porque da la sensibilidad a la cara, incluida la córnea. Y motor, porque inerva los músculos masticadores. El macetero, los terigoideos, el temporal, que son los masticadores, son inervados por el quinto. El plexo terigoideo tampoco tiene nada que ver con lo que viene a ser el seno cavernoso. La enfermedad de Wilson se caracteriza por la presencia de esta ensemiología del anillo de Kaiser y Fleschner, que se ve en la córnea. ¿Por depósito de quién? Depósito de cobre. Depósito de cobre. Entonces, el cobre se deposita justamente en la membrana de DCMED, que es la cuarta capa de la córnea. Ahí se deposita el cobre y eso es lo que da este signo en la semiología llamado anillo de Kaiser y Fleschner. Es una causa también de cirrosis. Recuerden el acúmulo de cobre en la enfermedad de Wilson. La hemocromatosis es lo que tiene que ver con el hierro, no la enfermedad de Wilson. Wilson es con el cobre. Muy bien. La enfermedad de Wilson se caracteriza por la presencia del anillo de Kaiser y Fleschner. Algunos se han equivocado. Iris no tiene nada que ver. Ya, iris, recuerden el iris, tiene al centro la pupila, ¿no? Que se regula por la contracción de los músculos a nivel del iris que derivan del neuroectodermo. Los únicos músculos que derivan del neuroectodermo son del iris, ¿no? Para regular la pupila. Miosis, midriasis, etc. Entonces, la enfermedad de Wilson al depósito de cobre es en la córnea. Específicamente en la membrana de DCM de la córnea. Entonces, acuérdense, es en la córnea el depósito de cobre para formar el anillo de Kaiser y Fleschner en la enfermedad de Wilson. ¿Cuál es la clínica del tumor que comprime el quiasma óptico? Ah, entonces, cuando se comprime el quiasma, ¿qué se presenta? Lo siguiente. Este esquema tienes que recordarlo de los defectos de campo visual. Entonces, tú te acuerdas que la retina, el nervio óptico, segundo par craneal, están formando parte de la región pre-quiasmática. Luego tienes el quiasma y luego la región retroquiasmática que comprende el tracto óptico. Ahí estás el cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas y el óvulo occipital que tiene el área central nerviosa de la visión. ¿Ya? Acuérdense de esas regiones, entonces. Porque típicamente nos van a dar alteraciones. Cuando se altera la región pre-quiasmática, ahí está, miren, de color amarillo, se está lesionando el nervio óptico del lado derecho. Entonces, se genera una anopsia monocular. Como se lesionó el nervio derecho, miren el campo que se pierde. El campo que se pierde es derecho. Pues se llama ipsilateral a la lesión. Ipsilateral a la lesión. Cuando se lesiona el quiasma, ahí está el centro, quiasma, pierdes los campos temporales, ¿no? Que son los campos externos, porque los internos son nasales. Entonces, pierdes los campos temporales. Por eso se llama hemeanopsia, porque pierdes la mitad. Bitemporal, porque pierdes los campos temporales. Y heterónima, porque en un lado es el lado, en este caso, izquierdo y el otro lado derecho. O sea, si tú divides el ojo, ¿no? Este sería el lado derecho y este sería el lado izquierdo. Esto derecho y esto izquierdo, ¿verdad? Entonces, miren, acá estás perdiendo el lado derecho y acá el lado izquierdo. Por eso se llama heterónima. Y bitemporal, porque estas dos zonas se llaman temporales. Las internas se llaman nasales. De ahí viene el nombre, ¿no? Hemianopsia, la mitad. Heterónima, porque uno es derecho, otro es izquierdo. Bitemporal, por compresión del quiasma. Y recuerden, ¿quién comprime el quiasma? Los tumores de hipófisis. Prolactinoma en los adultos, en los niños cráneo-faringiomas, en mujeres meningiomas, ¿no es cierto? Aneurismas de la comunicante posterior también pueden presionar el quiasma óptico y generar este trastorno visual. Y cuando es la región retro-quiasmática, se produce esto. Una hemianopsia, porque es la mitad homónima, porque si lo divides, mira, derecho-izquierdo, derecho-izquierdo, estás perdiendo los dos izquierdos. Pues se llama homónima. Pero es contralateral a la lesión. Porque si bien es cierto que estás perdiendo la mitad izquierda de los campos, ¿dónde estaba la lesión? Acá, mira, en el lado derecho. Por eso se dice contralateral a la lesión. Mira, la vía óptica que se lesiona es el lado derecho, pero estás perdiendo la mitad izquierda. Ya está. Entonces, eso es para que ustedes se entiendan. Pero ahora ya se darán cuenta. Entonces, si les dicen anopsia monocular y psilateral, aquí se están refiriendo a lesión pre-quiasmática, ¿verdad? Pre-quiasmática. Anopsia monocular y psilateral. En mi anopsia homónima, contralateral, región retro-quiasmática. Retro-quiasmática. Y cuando es lesión del quiasma, a mi anopsia heterónima, bitemporal. Acuérdate, en endocrino, los tumores hipoficiales. En esta pregunta, llega emergencia paciente por dolor en ojo derecho y al examen inyección conjuntival y úlcera corneal en forma de anillo. Ese es el dato, ¿verdad? Ojo rojo doloroso, pero ya te dicen úlcera corneal en forma de anillo. Recordarles que cuando ya les hablen de compromiso de la cornea, estamos hablando de la queratitis. Y para ello utilizamos ciertos procedimientos como, por ejemplo, la lámpara de hendidura, la tinción con fluoroseína, para ver, ¿no es cierto?, el compromiso de la cornea. Y justamente en esa tinción con fluoroseína, uso de la lámpara de hendidura, observamos la úlcera a nivel de la cornea. Y acá el dato está por la forma que tiene la úlcera, en forma de anillo. Entonces veamos, miren acá los diferentes tipos de queratitis o úlcera corneal. Cuando te digan una úlcera blanca, una úlcera blanca, regular, redonda, como están viendo ahí en la imagen, ¿no? Regular, redonda. Entonces hay que pensar en una queratitis bacteriana, que es una complicación de la infección por estafilococo aureus. Es decir, la conjuntivitis bacteriana, cuya causa más frecuente es ese aureus, se complica con una queratitis. Recuerden que la conjuntivitis es un ojo rojo indoloro, donde la agudeza visual está normal. Pero si esa conjuntivitis empieza a doler o empieza a producir visión borrosa, piensa en queratitis bacteriana. Entonces te van a demostrar esos datos, ¿no? Úlcera blanca, regular. Miren la presencia de pus en la cámara anterior, eso se llama hipopión, hipopión. Pensar en herpes cuando te describan la típica úlcera dendrítica, típica úlcera dendrítica. O cuando es muy grande, ya también la llaman geográfica, ¿no? Cuando ya se vuelve grande y profunda. Entonces, úlcera dendrítica, geográfica, tienes que pensar en queratitis por herpes. Y cuando te digan una úlcera que se produce producto de un trauma vegetal, mucho cuidado. Se golpeó con una rama, con una espina, con un árbol. Y luego te describen la típica úlcera blanca, blanca, pero irregular, irregular. Por eso también le llaman aplumillada, aplumillada. Entonces eso les debe hacer sospechar de una queratitis por hongos micótica. Donde el más frecuente en nuestro medio es aspergillus. Este es el más frecuente, aspergillus. Pero también tienes fusarium, también tienes cándida. Pero el más frecuente, aspergillus, en nuestro medio. Parasitaria, cuando te describan la típica úlcera en forma de anillo. Úlcera en forma de anillo. Y acá está asociado amebas de vida libre, en este caso acantamoeba. Acantamoeba. Un factor de riesgo es el uso de lentes de contacto, ¿ya? Uso de lentes de contacto. Pero te deben describir la típica úlcera en anillo. Para pensar en queratitis parasitaria por ameba de vida libre, ¿ya? Por eso acá la respuesta. Úlcera en forma de anillo. Pensar en queratitis por amebas de vida libre. En este caso acantamoeba, ¿no? Acantamoeba. Beta-Block utilizado en glaucoma crónico. Acá cambiamos. Cuando hablamos de los glaucomas, el 95% de los glaucomas son crónicos. El 5% es el glaucoma agudo, que te llega a emergencia con ojo rojo doloroso, con hidriasis. Pero el crónico, que al inicio es asintomático y que luego ya va perdiendo la visión, miren, de afuera hacia adentro. Entonces se llama visión tunelizada. Visión tunelizada. Y que en el fondo de ojo vemos esto, miren, aumento de la excavación de la papila, ¿no? Un aumento de la excavación papilar más del 30%. Excavación papilar, papilar de la papila óptica más del 3%, 30% o más de un tercio. Y eso nos indica que se está perdiendo los axones del nervio óptico. Porque finalmente ese es el glaucoma crónico. Es un daño del nervio óptico de manera crónica. Cuyo principal factor es el aumento de la presión intraocular, ¿no? Aumento de la presión intraocular más de 20. Entonces ese es el glaucoma crónico, ¿no? Pérdida o daño del nervio óptico de manera crónica, que hace perder la visión. Forma un escotoma paracentral. El manejo inicial acá es médico. Donde hay que dar, ¿no?, agonistas de prostaglandinas y hay que dar beta bloqueadores, inhibidores de los receptores de beta. Cuyo mecanismo se complementa porque los agonistas de prostaglandinas, como el latanopros, que es el más potente en bajar la presión intraocular, lo que hace es estimular la excreción del humor acoso para bajar la presión intraocular. En cambio, el beta bloque disminuye la síntesis del humor acoso. Y ahí el que se utiliza es timolol. Por eso muchas veces se combina los dos, ¿no? El más potente es el latanopros, pero se combina con timolol. Y miren, tienen diferente mecanismo para disminuir el humor acoso y de esa manera bajar la presión intraocular. Carbedilol es el beta-block mixto utilizado en falla cardíaca. Es el mejor beta-block para falla cardíaca. Metoprolol, bisoprolol son beta-block selectivos que también se utilizan en falla cardíaca, ¿verdad? Nadolol es no selectivo, al igual que timolol. Bueno, por eso timolol es beta bloqueador no selectivo, ¿no? Por eso lo utilizamos en glaucoma crónico. Recién nacido de siete días parto domiciliario. Hace dos días secreción clara acosa que luego se torna purulenta. O sea, más o menos a los cinco días de vida empezó esta secreción que primero fue acosa, luego purulenta y tiene hiperemia marcada. Y quemosis conjuntival, que es el edema de la conjuntiva. Entonces hay que pensar en una conjuntivitis. Si te dice entre el día cinco, catorce, te dicen que al inicio es mucosa, luego purulenta, tienes que pensar en quién? En la más frecuente, ¿verdad? Que es conjuntivitis por clamidia, también llamada conjuntivitis de inclusión, ¿no? Acuérdate que esta famosa clamidia es del serotipo de alacá, ¿no? Que en la mujer causa cervicitis y es justamente de donde se contamina el recién nacido. La gestante con cervicitis por clamidia, tracomatis, al bebito al salir se contamina por el canal del parto. En el varón esto produce uretritis, ¿no? O también afección del tracto genital superior. En la mujer se produce epi. O en el varón la orquiepidimitis aguda. Entonces miren que eso está relacionado a clamidia, ¿no? Infección del tracto genital. Es una ITS, ¿recuerdan? Pero también tienen la clamidia serotipo A a la C, que produce una famosa conjuntivitis crónica, conocida con el nombre de taracoma. Que es una conjuntivitis que cronifica con tejido cicatricial, con un famoso panus corneal y puede producir ceguera, ¿ya chicos? Y el serotipo L que produce linfogranuloma venereo, ¿ya? Linfogranuloma venereo. Entonces acuérdense los serotipos de clamidia. Acá en la conjuntivitis del recién nacido estamos viendo este serotipo de alacá, ¿no? Que se contamina por el canal del parto cuando la gestante tiene una cervicitis. Por clamidia tracomactis. Este es el típico caso que deben recordar. De un glaucoma agudo. Mujer de 50 años que desde hace 24 horas ve a los alrededor de puntos luminosos. Eso puede distraerte y pensar en desprendimiento de retina. Porque me han dicho fotopsias, lucecitas. Pero este es el dato. Dolor intenso y la pupila. ¿Cómo está? Midriática a reactiva. Entonces cuando te dan ese dato de ojo rojo muy doloroso con pupila midriática reactiva. Y miren el factor de riesgo para glaucoma agudo, glaucoma agudo. La hipermetropía, ¿no? Que es el ojo pequeñito. Ojo pequeño, ángulo hirido corneal pequeño. Por eso la hipermetropía se asocia al glaucoma agudo. En cambio, si han pensado en desprendimiento de retina, tenías que acordarte que el que se asocia a desprendimiento de retina como factor de riesgo es la miopía. Que es el ojo grande, ¿no? El ojo grande es el ojo miope. Entonces, ojo grande, al ser grande la retina se desprende. Por eso se llama desprendimiento recmatógeno cuando es producido por la miopía. O si quieres verlo por el otro lado, la miopía, que es el ojo grande, el ángulo hirido corneal es grande. Entonces, se asocia con el glaucoma crónico o de ángulo abierto. Entonces, esto también te ayuda para recordar eso, ¿no? Factores de riesgo para glaucoma agudo. Mujer de raza asiática, hipermetropía, ¿estamos? Anticolinérgicos, glaucoma agudo o de ángulo estrecho. O de ángulo cerrado. Glaucoma crónico, varón, hipertenso, diabético, ¿no? Miopía, miopía, etnia afroamericana, son factores para glaucoma crónico. Corticoides, por ejemplo, producen glaucoma crónico. Entonces, por ese dato también te tenías que recordar. Como ya hemos comentado, uveitis anterior es el ojo rojo con miosis. Conjuntivitis, ojo rojo, indoloro. Dacreocistitis es la inflamación del saco lagrimal. Inflamación del saco lagrimal. La mayoría de las conjuntivitis infecciosas neonatales, o sea, en el recién nacido, ¿por quién son producidas? Las bacterias clamidia, que se le llama también la conjuntivitis de inclusión. Porque esta bacteria intracelular obligada forma cuerpos de inclusión. Luego está gonococo. Primer lugar, clamidia, luego está gonococo. Adenovirus es conjuntivitis viral, viral. Y eso es en un adulto más, ¿no? Secreción serosa, secreción acosa. Neumococo lo ves en sinusitis, en otitis media. Acuérdate, lo ves más en otorrino, ¿no? Y neisseria meningitidis, al igual que también neumococo, pueden dar meningitis, pues, ¿no? Meningitis por complicaciones justamente locales. Miren cómo todavía algunos se van confundiendo. Si te dicen conjuntivitis en el recién nacido, lo más frecuente, en primer lugar, es la llamada conjuntivitis de inclusión, ¿no? Que se presenta entre los 5 a 14 días. Primero es mucosa y luego purulenta. Forma cuerpos de inclusión. Esa es la más frecuente. Se complica con neumonitis. Segundo lugar, gonococo. ¿Ya? Entonces, si te dicen en adultos, en niños, conjuntivitis bacteriana, está filococo aureus. En recién nacido, el más frecuente, clamidia. Ya está. Eso debes fijar. Gonococo está en segundo lugar en el recién nacido. ¿No? Que es muy precoz porque se presenta en los primeros 3 días y es muy purulenta. Pues, si es hiperaguda, hiperpurulenta, piensa en gonococo. ¿No? Y se complica con meningitis, artritis séptica, sepsis, ¿no? Mujer de 40 años que hace dos días tiene sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia, pesadez en los párpados, congestión ócula, picazón, legañas o lagañas. Su agudeza visual es 20-30, 20-25. O sea, está conservada, ¿no? Está dentro del 20-20, ¿no? Un poco de alteración, pero puede ser por la edad. Entonces, el diagnóstico es conjuntivitis bacteriana. ¿Por qué? Por la formación de legañas, por la secreción purulenta. Esos datos te deben hacer sospechar en conjuntivitis bacteriana. En cambio, alérgica es secreción mucosa, reacción papilar, la viral es secreción serosa, reacción folicular, etc. Entonces, ahí tienen, miren, los tipos de conjuntivitis. Este es el más frecuente, producido por ese aureus, ¿correcto? En cambio, la viral es producida por adenovirus, acuérdate. Y ahí está, miren, la secreción purulenta a base de polimorfo nuclear, neutrófilos, formación de legañas, ¿no? Como reacción. En cambio, virus es secreción serosa y hay bastante infiltración de linfocitos. Y la reacción tisular se llama folicular. La alérgica, en paciente atópico, etc., la secreción es mucosa a base de eosinófilos. Y la reacción, acuérdense, se llama papilar, que es lo que están viendo ahí en la imagen. Papilas, ese es alérgico. Entonces, algunos se siguen equivocando, ¿no? Porque me dicen, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, legañas y marcan alérgica o marcan viral. No, para marcar alérgica te tienen que decir prurito intenso. Doctor, ahí está picación. Pero legañas forma la alérgica. No, forma papilas. Reacción papilar, secreción mucosa, en un niño atópico, etc. Ahí piensa en alérgica. Acá en ningún momento te da esos datos. En la viral, secreción serosa. Reacción folicular. En cambio, cuando te dicen pus, o legañas, bacteriana. Entonces, mucho cuidado. Vean esos detalles que justamente te diferencian los tipos de conjuntivitis. Entonces, acá marcamos bacteriana por esta reacción, ¿no? Ese es el dato. Pus, legañas, bacteriana. Acá nos dan un caso recién nacido de seis horas que tiene edema en los párpados, conjuntivas enrojecidas, secreción ocular clara. Muy pronto, ¿no? A las seis horas de nacido ya está con este cuadro de edema, conjuntiva, secreción. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En recién nacidos, la conjuntivitis viral nos da secreción, pues, en este caso, cerosa, guacosa. Pero a partir de las 24 horas. Porque hay un periodo de incubación. Igual que clamida y gonococo también. Gonococo, conjuntivitis por gonococo, es una secreción purulenta, muy purulenta. Clamidia es muco purulenta. Claro que gonococo se presenta en los primeros tres días de vida. Clamidia entre el quinto y el día 14. O sea, es más tardía, pero de hecho que es la más frecuente de las conjuntivitis bacterianas en el recién nacido. ¿Y por qué gonococo o clamidia? Porque se contaminan por el canal del parta. Pero hay un periodo de incubación. Entonces, generalmente estas conjuntivitis debutan a partir de las 24 horas. Y acá me dicen a las 6 horas. Y secreción clara. Esto está relacionado más a una profilaxis que ya no se hace como tal. Que es la conjuntivitis química. Cuando se utilizaba el nitrato de plátano. La llamada profilaxis de Credé. Que ya no se practica como tal. Es una pregunta antigua en realidad. Acá nos preguntan en relación a la estadística que un recién nacido de 6 horas con edema en los párpados, conjuntiva, secreción clara. ¿Qué debemos pensar en una conjuntivitis química? Por el tipo de conjuntiva y el tiempo. Primeras horas, secreción clara, conjuntivitis química. Que ya no se hace cuando se utilizaba nitrato de plata. Gonococo no, porque es muy purulenta la conjuntivitis por gonococo. Llorapus. Clamidia es muco purulenta. Y se presenta tardíamente. Entre el día 5 y 14 de vida. Gonococo en los primeros 3 días de vida. Pero a partir de las 24 horas. Porque hay un periodo de incubación. Entonces recuerden esos datos. Entonces acá porque es muy agudo y secreción clara. Eso no es gonococo. Secreción es muy purulenta. Por el contrario, muy purulenta. ¿Cuál de los siguientes signos es indicativo de perforación ocular? O sea, de trauma abierto. ¿Cuál de estos es trauma ocular abierto? La desaparición de la cámara anterior. Eso se llama atalamia. Desaparición de la cámara. Porque hiposfagma es hemorragia subconjuntival. Que puede presentarse en un trauma cerrado. Edema también. Enfema también en un trauma cerrado. Sangre en cámara anterior. Y en oftalmos, que es el ojo pequeño también. Atalamia. Una pupila deformada en forma de lágrima. Un prolapso de uvia. Un cuerpo intraocular. Un cuerpo extraño intraocular. Esos son signos de trauma ocular abierto. ¿Ya? Acá. ¿Cuál es un signo de perforación ocular? Que es un trauma ocular abierto. La talamia. ¿Ya? La talamia. Ifema no, pues. Ifema es sangre en cámara anterior. Puede ser en un trauma cerrado. Puede haber en un trauma abierto el ifema. Pero también se presenta en un trauma cerrado. O sea, el ver a ifema no es necesario o absoluto pensar en un trauma abierto. Hiposfagma no, pues. La hiposfagma es una hemorragia subconjuntival. Entonces, por un golpe pequeño en el ojo ya te sangra la subconjuntiva. Entonces, no. Tiene resolución espontánea, ¿no? Entonces, esto te están hablando de un trauma ocular abierto, que es el más grave. Y un edema no, pues. Te dicen trauma en zona periorbitaria. El dolor en el movimiento ocular en sentido horizontal. Hay dolor en el movimiento del ojo en sentido horizontal. Eso es un síntoma de fractura de pared interna o pared medial, ¿ya? Entonces, en la órbita, lo más frecuente es que se fracture el piso o la pared inferior. Y ahí el dato es diplopia, en oftalmos, ¿ya? Y la parálisis es en la mirada vertical, vertical. En cambio, cuando la fractura es en la parte interna, esto es la parte interna o medial, ahí te van a decir enfisema periorbitaria. Y la parálisis es en la mirada en el plano horizontal, ¿ya? Entonces, acuérdate de estos dos, de pared interna y pared inferior. La diferencia. Como acá te dicen que la parálisis de la mirada es en el plano horizontal, pared interna o medial. Te hubieran dicho, en sentido vertical, el más frecuente, piso o pared inferior. Entonces, miren, acá en la estadística, el dato está acá, ¿no? El dolor paralizado, o sea, la parálisis de la mirada, porque hay mucho dolor en la mirada horizontal. Y algunos marcan el piso, sabiendo que en el piso es parálisis de la mirada en el plano vertical, no horizontal. Pared externa es rara la fractura de pared externa, porque la pared lateral es la zona más dura de la órbita. Es pared interna, ¿no? Vértice nada, techo. En techo se puede producir neumoencéfalo, ¿no? Aire en el encéfalo, ¿ya? Que es pared interna. O también el dato de enfisema periorbitario, ¿no? También te orienta a fractura de pared interna. ¿Cuáles son las medidas a realizar en caso de quemadura de la córnea? Por sustancias, alcalinas, ácidas. Como la córnea es la parte externa del globo ocular, siempre que te digan quemaduras, químicas, etcétera, lo primero es constante irrigación, o sea, lavado enérgico. ¿Quién tiene eso? La A te dice anestesia local, lavado enérgico y oclusión ocular. Perfecto. Doctor, pero la B también hay, lavado con solución, pero gotitas para qué. Eso no tiene nada que ver. Miren, por el uso de colirios ya descartaste la B, la C y la E. No se aplican gotas. Y la de anestesia general, no, pues, es una quemadura de la parte anterior del ojo. No puedes hacer, y cirugía de frente, no. Primero hay que evaluar, ¿ya? Entonces, por eso la clave más correcta es la A. Quemadura de córnea. Y algunos quieren echar colirios. Colocar colirios, no. No se deben aplicar colirios, ¿ya? Tampoco ocluir como tal, o mejor dicho, en este caso, antes, ¿no?, de ocluir, debería ir lavado enérgico. Entonces, acá en ningún momento nos dicen lavado, ¿no? Acá sí, ¿no? Lavado enérgico, oclusión y anestesia. De estos, el más importante es el lavado, ¿ah? Al lavado enérgico. Sobre todo cuando te dicen quemaduras químicas. Por ácidos, por alcaliz. Lo más importante es lavado. Con agua corriente o ya cuando llega la emergencia, con cloruro de sodio, ¿no? Bastante lavado. Ya después le calmarás el dolor. Verás si se ha perforado la córnea o no, etc. Lo más importante y la medida más importante, inmediata, es el lavado enérgico. Principal factor de riesgo para el desprendimiento de retina. Bueno, normalmente tenemos alta miopía, ¿ya? La alta miopía. Aunque a lo mismo se siguen equivocando con trauma ocular, ojo, la alta miopía, porque ese es el que está asociado al desprendimiento de retina más frecuente, que es el recmatógeno. Acuérdate por ahí, ¿cuál es el desprendimiento de retina más frecuente? Recmatógeno. ¿Y cuál es su principal factor? Miopía. El trauma es muy general. Los ojos más predispuestos al desprendimiento de retina, recuerden, son los ojos miopes, porque al ser grandes la retina se desprende, ¿correcto? Entonces tienen el desprendimiento recmatógeno, que es el más frecuente, el traccional y el exudativo. Entonces, el factor de riesgo más importante para el rematógeno es la miopía. Y ese es el desprendimiento más frecuente. En el traccional, paciente con retinopatía diabética, oclusión de la vena central de la retina. Y el exudativo, la oveitis, el retinoblastoma, producen desprendimiento exudativo. Y en caso del trauma, el trauma ocular cerrado se asocia al reumatógeno y el trauma ocular abierto al traccional. Pero el más frecuente es el reumatógeno. Y el principal factor es la miopía. Por eso marcamos la B. Miren, en la estadística de esta pregunta, factor de riesgo, el ojo más predispuesto al desprendimiento, algunos marcan miopes y otros trauma. Entonces el trauma es muy general. Puede ser cerrado, abierto. El cerrado está asociado al reumatógeno, el abierto al traccional, pero el más frecuente es el reumatógeno, cuyo principal factor de riesgo es la miopía. Y el ojo grande, el miope alto, es el principal factor de riesgo. No se confunda. El primer signo oftalmológico de la retinopatía diabética es los microaneurismas. Esa es la lesión más precoz de la llamada retinopatía no proliferativa. Luego están los exudados, las hemorragias, etc. El más precoz es microaneurismas. Perfecto. Acá, miren, la mayoría marca microaneurismas, pero algunos exudados, blandos, blancos, que son los infartos. Recuérdate, la retinopatía no proliferativa se llama leve justamente cuando hay microaneurismas. Se llama moderado cuando ya hay exudados o hemorragias. Eso es después. Acá te está diciendo el primer signo. Severo ya cuando tiene uno de estos tres, que es la regla 4-2-1, ¿no? Hemorragias intrarretinianas, arrozaramientos venosos o anomalías microvasculares. Si tiene uno de estos tres, es severo. Y muy severo cuando tiene dos de estos tres. Acuérdate de la clasificación internacional. Y se llama retinopatía proliferativa cuando tiene neovasos o cuando hay hemorragia vítrea. Eso ya es proliferativo. Gracias. 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 Gracias.